Autoridades rechazan totalmente las agresiones que se han dado al que fue objeto el viceministro David Acuario durante la asamblea con la Federación Médica de Pichincha tras la creación de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud ACES. Este marco, Karina Vance, ministra de Salud, rechazó la marcha convocada para este jueves con el objeto de rechazar el decreto 703 que crea este nuevo organismo, pues asegura que es una convocatoria a base de mentiras. También se desmiente una posible fijación de precios hechos a los servicios de salud privados. Si rechazo es que se haga una convocatoria con mentiras, eso sí rechazamos. Para mí desenmascaran las intenciones de este grupo de personas y de representantes de la Federación Médica Ecuatoriana que es con mentiras que buscan traer gente, ¿no? O sea, hacerles sentir temor para poder convocarlas de una marcha. No podemos confundir con una agencia de aseguramiento de la calidad que lo que busca es establecer parámetros para poder tener, tanto en el sector público como en el sector privado, instituciones que puedan brindar una atención de calidad. No podemos nosotros confundir esto con un posicionamiento de precios o techo de precios dentro de la consulta privada de cada uno de los médicos.